Hey, hey, pero que onda hermanitos, como esta? Bienvenidos a un video mas de este canal, mas o menos, ah si, yo soy Georgie y comenzamos con el especial de noche de brujas de los Simpsons, dia En escena de apertura, Kanka y Kodos presentan un show de variedades, con una audiencia en vivo, repleta de alienígenas, mientras cuentan chistes Dijiste que seriamos cálidos con el publico Pero la audiencia no parece entretenida, la familia Simpsons aparece viendo el programa en su casa, con las apariencias de los especiales de Halloween Anteriores, se dice pregunta, que tiene que ver los alienígenas con Halloween, a lo que Maggie responde, diciendo Y la vaporiza con un rayo láser, y así metela y Comenzamos con la primera historia, se lo que hicieron, no lo dijeron Los Simpsons van en auto por una carretera, con March al volante, en una noche con mucha neblina, accidentalmente March atropella a Ned Flanders, y lo mata Al día siguiente Homero tira el cuerpo de Ned, sobre la entrada de su casa, haciendo parecer que se cayo del techo, y espera hasta oir el ruido del horizonte de Mao, de su esposa, al encontrar muerto a su esposo Y así termina este capítulo Poco tiempo después del funeral de Ned, una misteriosa figura comienza a aterrorizar a la familia Luego de verlo a medias, los Simpsons escapan de su casa, rumbo a un bosque Allí descubren que la figura, era nada más y nada menos, que Ned Flanders Ned no había muerto en el accidente Por una coincidencia, momentos antes de ser atropellado, estaba haciendo ejercicio, cuando fue mordido por un lobo Convirtiéndose así, en un hombre lobo Mientras que habla, las nubes se van a partir, dejando ver la luna llena Al recibir la luz, Ned se arranca el suéter, y se convierte en un hombre lobo La familia corre rápidamente, para alejarse de él, pero Homero distraído, es atrapado por Flanders, quien lo ataca Y fin, así termina esta situación Y comenzamos con la segunda, desesperadamente buscando a Hannah March, lleva a Bart y a Lisa a la escuela primaria En donde el jefe Gordon, está haciendo funcionar una máquina portátil de rayos X Para inspeccionar los dulces de los niños Cuando está inspeccionando los caramelos de Nelson, la máquina, al estar atorada por la gran cantidad de dulces Explota, liberando radiación Los rayos impactados sobre Lisa y Bart Al impactar en Bart, los rayos le dan el poder de estirarse anormalmente Mientras que Lisa, le da una extraordinaria fuerza Juntos, se convierten en superhéroes, llamados Glover Girl, la chica de hierro y el chico de goma En su primera aventura, la actriz, disfrazada de Sheena, es raptada por un villano llamado el coleccionista Mientras estaba dando una conferencia en una convención de historiatas El coleccionista, quien es el de las historiatas, lleva a Sheena al sótano En donde los coloca en una bolsa de plástico, poniéndola en exhibición junto a muchos otros personajes Bart y Lisa van a rescatar a Lucy, pero el coleccionista los ataca y los ata Y los pone sobre un recipiente lleno de metacrilico líquido, hacia el cual van cayendo lentamente Sheena, entonces todavía en su bolsa de plástico, atrae al coleccionista hacia él Y cuando lo tiene cerca, comienza a golpear Una vez enfrentados, el coleccionista toma un sable luminoso de Star Wars para combatir a Sheena Pero ella lo detiene, haciéndole notar que había sacado de su empaque original En medio del combate, el coleccionista cae al metal líquido Luego sale, y antes de que el plástico líquido se seque, decide morir adaptando la pose de uno de los personajes De la batalla estelar Sheena rescata a Barty, a Lisa, y se los lleva volando Cuando Lisa le dice, pero Sheena, no vuelve La actriz contesta, ya les dije que no soy Sheena, soy Lucy Y así comenzamos con la última historia de horror Una vida difícil, y después la muerte El 31 de diciembre de 1999, todo el pueblo de Springfield sale a recibir el año nuevo Segundos antes de la medianoche, Lenny y Lisa preguntan a Homero Si había vacunado en contra de virus a todas las computadoras de la planta nuclear Ya que un solo error en computadora, podría ocasionar un caos cibernético mundial Homero dice que la había vacunado todas, pero luego recuerda que había olvidado de la suya propia Al llegar al 2000, todas las computadoras del mundo, gracias a la de Homero, se contaminan Y todos los objetos electrónicos comienzan a funcionar mal Los aviones caen del cielo, los extrodomésticos se vuelven a encontrar de sus sueños Y el restaurante giratorio de Springfield se convierte en una nave Viendo el desastre de lo que había pasado, la ciudad Homero y su familia salen a recorrer Y encuentran a Krusty, agonizando, ya que su marcapasos funcionaba mal Cuando Krusty cae, supuestamente muerto, Bart descubre que tenía una carta junto a él Y al leerla, todos descubren de que estaba evacuando la tierra Cuando caminando un poco más, descubren un cohete El cual estaba siendo llenado por gente importante del planeta Y que se había llevado a Marte, para empezar allí una nueva vida Al tratar de subir a la nave, Homero no se lo permite Pero lo hice así, quien sube junto a su madre y Maggie Sin embargo, un minuto después, Homero y Bart encuentran otra nave La cual no estaba cuidada por nadie Y suben a bordo de ella Cuando estaban en sus asientos, descubren con horror De que el cohete estaba tripulado por famosos poco importantes ¡Rosperón! ¡La doctora Lola! Y que la nave iba directo al sol, en un suicidio masivo Para evitar morir con esta gente que iba a bordo Homero y Bart hacen expulsar sus asientos Quedando varados en el espacio En donde pronto, sus cabezas estallan Y fin, así termina este siguiente episodio de Los Simpsons Espero que les haya gustado Si les gustó, no olviden dejar su like, su comentario Y suscribirse al canal Y ya, fin